Bienvenidos al video chicos, en este video le mostraremos los personajes más favoritos de Power Rangers Dino Charge en ese momento y ahora, así que permanezca atento y no olvide suscribirse al canal. Tyler interpretado por Brennan Mejía. Brennan Mejía es un actor y acróbata estadounidense, nació el 15 de octubre de 1990 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Brennan Mejía está casado con Kathleen Schulte. Shelby interpretada por Camilide. Camilide es una actriz y cantante estadounidense, nació el 11 de noviembre de 1993 en Washington, distrito de Columbia, Estados Unidos. Camilide actualmente está saliendo con el entrenador de baloncesto con Orja. Couda interpretado por Josie Sudarso. Josie Sudarso es un actor, modelo y doble de riesgo indonesio-estadounidense, nació el 12 de abril de 1989 en Jakarta, Indonesia. Josie Sudarso está casado con Sara García y tienen un hijo. Relay interpretado por Michael Taber. Michael Taber es un actor y agente de talentos estadounidense, nació el 29 de abril de 1994 en Texas, Estados Unidos. Michael Taber actualmente está saliendo con Sofie Wiener. Chasse interpretado por James Davis. James Davis es un actor neozelandés, nació el 21 de marzo de 1989 en Nueva Zelanda. James Davis actualmente está saliendo con la música Amalia Hall. Kendall interpretada por Clyde Blackwell. Clyde Blackwell es una actriz y música estadounidense, nació el 26 de agosto de 1993 en Boise, Idaho, Estados Unidos. Según nuestros registros, Clyde Blackwell posiblemente esté soltera. Y van interpretado por Davy Santos. Davy Santos es un actor brasileño-estadounidense, nació el 1 de febrero de 1990 en Río de Janeiro, Brasil. En este momento parece que Davy Santos probablemente esté soltero. Jekyll interpretado por Ryan Carter. Ryan Carter Carter es un actor neozelandés, nació el 14 de diciembre de 1991 en Nueva Zelanda. Según nuestros registros, Ryan Carter posiblemente esté soltero.